de qué sirve que una mujer ande bien arregladita y su casa la tenga toda hecha leña porque de qué sirve de que vos salgas bien pipiriznay y si alguien tiene que habitar la casa vayan a los volados de basura así el montón de cosas tiradas a asco se puede decir de entrar a una casa así no dan ni ganas de entrar a una casa así la decepción pero vos en la calle anda pompante mamita vos y cabez en aquella calle pero tu casa está hecho un chiquero en cambio vos vos salís tal vez una desmerechidita o puedes andar así toda desmerechidita pero tu casa brilla tu casa está intacta tu casa está intacta si alguien tiene que estar te va a dar un truco a vos pero tu casa jamás o no siempre lo he dicho o sea ajá entonces no sirve de nada que vos salgas como que sos no 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 pero ese pues linda entonces fue muy a lo alto no por eso te digo ajá o sea porque vaya por ejemplo yo me he visto así me gusta una con trapitos así todo que anda más cómodo ajá anda más cómodo porque la gente igual nos dice ahí a nosotros vea que nosotros solo con tal tarompa que nos traen y solo con chivas y todo sabes que me dijo el maje de Miki aquel día el día que fuimos a verlo a los de 4K jugar este estábamos hablando de algo y me dijo mira maje me dijo yo no sé me dijo porque la gente ahí en el salvador me dijo se complica tanto la vida me dijo en andar criticando en andar criticando con pijamas andar criticando de todo no solo como te vestí sino que en todo y aquí en Estados Unidos es lo más normal vos salís a la tienda me dijo en pijamado si quieres te cortas el pelo si no te lo cortas pero nadie te va a andar juzgando allá allá pero los de allá si nos juzgan a los de aquí ajá 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 porque la mayoría de gente que nos juzga a nosotros es de allá es de allá exacto pero allá allá no allá pues por ejemplo vos a mí y a vos por ejemplo y a la Milena va nosotros tres nos dicen gordas nos dicen aquí nos dicen allá pero allá vos no podés hacer un comentario así el bullying el bullying el bullying el bullying entonces y es la misma y allá hay un montón de gorditos porque allá no hay solo figuritas allá hay antes de ver quién está más gordito que el otro sí pero hay gente que nos critica a nosotros porque estamos gorditas y son gente de allá y que es lo más normal se puede hacer es que eso es activo en Dios a nosotros como somos unas figuras públicas ajá ajá hemos cambiado es que no es por no ser la figura pública sino que yo siento que no es por eso sino que vaya por ejemplo obviamente si nosotros por ejemplo yo vaya por ejemplo yo veo un canal y yo y yo como espectadora de ese canal va a criticar algo o sea no lo comento pero yo en lo de los videos yo lo miro y lo pienso que en su mente ajá o sea o sea por eso entonces ellos como obviamente nos miran desde allá a nosotros y están hacia el ojo del Cristo de todo lo que hacemos nosotros todo lo que ellos nos guardan si porque finge que eso es el cuerpo público dice ah ya 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 obviamente obviamente no no cualquiera para nosotros nos dicen eso que nosotros no nos vestimos bien que tanta ropa que nos traen incluso nos han dicho suscriptores que por qué no le ayudamos a la Kenny a vestirla y no es cosa de nosotros sino que es cosa de ella de eso estaban hablando cuando yo le dije el short que si no me gustaba era el que andaba ayer y que le dije y me dijo me la vine a hartar solo por lo que yo le dije pero eso me dice a mi o sea sentí yo que el short de ayer estaba bien que estaba mejor que el short de ayer estaba mejor que el short de ayer estaba mejor que el short de ayer estaba mejor un color vinito así como es no me acuerdo yo no me acuerdo un color vinito era así la ropa está bien hombre la cara no mucho o sea por ejemplo el short de ayer me dice a mi que por qué no nos ponga los shorts de escubidú papá allá que se han agotado dice no pero yo ayer el short de ayer me lo pongo porque ya están roto una parte y ya están roto de acá de acá no se miran que están rotos porque ya están rotos de aquí y ya están todos estirados 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 esta guapísima le digo aquel día esta le digo yo he hecho el short de escubidú y le digo yo ay es que ya no tenemos y ya vamos que es el mercado y no hay es muy complicado con todo el mercado preguntando donde hay que son no o sea así o sea vaya yo los yo los selecciono también la ropa cuando yo veo que la ropa está ya muy vieja y estirada yo no me la pongo bueno por ejemplo nosotros para ir a San Salvador se puede decir así que nosotros buscamos los mejores trapos si tal vez a otra gente no le parece que sean los mejores trapos pero para nosotros como nosotros para nosotros son los mejores trapos exacto por así decirlo para nosotros son los mejores trapos por ejemplo nosotros cuando vamos a hacer salvalotas vamos con pantalón o con con short a nosotros que nos gustan bueno a mi que me usan los vestidos yo me pongo vestidos y ustedes que les gustan los pantalones o short ajá entonces para a mi que a ustedes que les gustan los pantalones short ajajaja yo no puedo criticar tanto como uno se dice si aquí me dice si uno se quiere bañar se baña bajas a la tienda me dice así hasta con chelis o sea bajas a la tienda en pijama y es algo normal ver a alguien en pijama por ejemplo nadie la va a criticar por ejemplo la esposa del morenito del morenito creo que sale con su pelo a veces en pijama y así anda como en los super o algo así no sé y nadie anda diciendo nada porque solo son el mismo y mucha gente la va a grabar así que anda así también con pijama y todo y esa gente que también vos si vos la ves en tiktok cualquier cosa le critica ajá que mira que no se que ahí hasta sacan los plagitos de comentarios donde le dicen mira jolanita esto y esto y esto porque como la gente obviamente siempre critica si no están en las redes sociales a usted nadie le va a criticar pero o sea bien siempre hay gente que lo critica o sea si pero yo digo gente de por allá llama públicamente ajá ya o sea vaya pero desde luego desde luego no hacen esas plataformas es porque no tienen que aguantar las críticas porque si usted sube un tiktok si usted sube un tiktok con un boladito aquí y usted enseña ya la empiezan a criticar a criticar y a que no enseñe siempre lo llenan todo hay de criticas a criticas hay de criticas a criticas bueno porque por ejemplo la mayoría de casos a nosotros nos ven con el pelo arreado en la mayoría de casos porque si se preguntan ahorita bueno al menos yo estoy pero resudando 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 imagínense que por ejemplo vaya a pagar este planchado el pelo ya ven que se everyday everyday o sea todos los días vas a quedar pelona no y ese gran caloron que hay ustedes creen que no mamito esto esta perro aquí señores no y la gente y la gente que es de allá y cuando les llega el calor saben perfectamente de que se habla que quieren andar solo con el pelo arrollado y aquí es peor que allá porque aquí es más húmedo exacto aquí el calor es más húmedo y allá no allá es más si es caliente pero menos húmedo la gente de allá siempre anda bien arreglado yo igual yo puedo andar con el pelo suelto el pelo planchado pero con ese calor el pelo se alborota todo se es feo yo siento que no toda la gente somos iguales porque hay algunos que les gusta dedicarse tiempo a su cuerpo por decirlo así al arreglarse al sentirse cómoda al sentirse bien y hay mucha gente que nos vale ocho pepinas nos vale chongo como decimos yo por ejemplo si me dicen ahorita vamos a sanzonate o alguna urgencia yo me voy así yo me voy así pero hay emergencia aunque no sea de emergencia pero o sea si se siente cómoda yo me voy así yo me voy así y a mí me vale chongo ajá 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 es muy distinto porque vaya yo así ahorita me dicen a mí vaya vamos a sanzonate que te vamos a ir a hacer una cosa pero yo me baño no me baño pero ajá pero busca lo más cómodo yo busco lo más cómodo no vaya por ejemplo ahí tenemos a la Isa la Isa para decirle que vamos a salir le tenemos que decir dos o tres horas antes otros días incluso hasta que el día decimos hasta para ir al río se maquilló o sea porque a ella le gusta dedicarse tiempo a ella ponerse bien sentirse bien tranquila ajá porque para ella